Gracias por ver el video. 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 ¿Y bueno? Yo quería comenzar por lo primero que es la petición. La petición que ha presentado la familia. Los cuatro hermanos Fujimori han ido al Ministerio de Justicia. Han llevado un cargamento de documentos. Pero Alberto Fujimori no ha firmado el indulto. Entonces yo quería preguntarle. ¿Es posible esto? ¿Puede darse trámite a un proceso de indulto si es que no lo firma el sentenciado? Mi concepto es un primer obstáculo que tiene que resolver la comisión de gracias presidenciales que depende del Ministerio de Justicia. Es fundamental, es imprescindible una expresión de voluntad del solicitante conforme lo exige el artículo 16 del reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. En este caso, la norma establece dos hipótesis. Una, cuando el solicitante no tiene impedimento físico, psicológico o motriz, él está, en mi concepto, obligado a suscribir la solicitud. La otra posibilidad en la cual un familiar, un organismo de derechos humanos, un tercero, firme en nombre del beneficiado, en este caso el interno, es solamente en la hipótesis en la cual el solicitante o el beneficiado se encuentre en grave estado de salud y no pueda tener capacidad de poder suscribir esta solicitud. En tal sentido, yo creo que acá la comisión tiene que determinar este punto. Y si a esto tenemos que agregarle el hecho que en un reciente mensaje que ha suscrito el señor Fujimori, él menciona textualmente, dice, ya tienen ustedes el documento, dice. No dice, ya tienen ustedes mi pedido, mi solicitud. Él habla como si fuera un pedido de un tercero. Eso es importante subrayar. Él mantiene eso como una estrategia. Esta actitud responde nítidamente a un cálculo político y eso le quita todo aspecto humanitario a esta petición porque es evidente que el señor Fujimori, en la hipótesis que se le conceda un indulto humanitario, lo que va a hacer es retornar de inmediato a la actividad política. Y el principal argumento que él va a escribir es que él nunca solicitó el indulto, sino que fueron sus hijos como una expresión de amor hacia él y que él no le permitió porque eran sus hijos. Pero además hay otro punto más importante. Como no suscribe la solicitud de pedido de indulto, él va a argumentar, como lo viene señalando de hace tiempo atrás, que nunca reconoció su culpabilidad. Él mantuvo su lucha por la inocencia. Tercer punto, cuando él se le dio de alta en la clínica San Felipe, él señaló que seguiré luchando por mi libertad y por mi inocencia. En tal sentido, esta actividad refleja dos cosas. Uno, que esta es una operación política con un objetivo. La libertad del señor Pukimori utilizando como medio la enfermedad o el estado clínico del señor Alberto Pukimori. Bueno, realmente ese análisis de estos tres elementos puestos desde esa perspectiva es contundente, definitivamente. Y es toda una estrategia política para posteriormente decir no, como usted ha dicho. Claro, el documento llegó, pero no ha sido mi voluntad el solicitarlo. Claro. Y no se olvide usted que, por ejemplo, el señor Pukimori, la familia del señor Pukimori siempre ha sostenido que ellos nunca iban a plantear el indulto porque si no, eso implicaría un reconocimiento de su culpabilidad. Y ahora utilizan a terceros, a los hijos, para presentar este pedido. Yo creo que la comisión tiene un reto para demostrar absoluta independencia. Se tiene que regularizar eso. Y el pedido de indulto tiene que ser indefectiblemente suscrito por el señor Alberto Pukimori. Y eso está en el reglamento. Eso está en el reglamento. En el artículo 16 dice que se acompañarán una serie de documentos y la solicitud tiene que ser suscrita por el solicitante. En el párrafo final, lo que pasa es que acá ya vienen las interpretaciones. Sí, que todo es interpretable. En la norma no puede ser contradictoria. No puede decir en uno, en el primer párrafo, es decir que es obligatorio la firma del solicitante y en la parte final decir que cualquiera lo firma. Lo que pasa es que la norma se pone en la hipótesis que, por ejemplo, en el caso de este señor... Claro, de que hay una persona grave, que no puede firmar. El señor Pedraza, por ejemplo, creo que es un interno que está inmovilizado del cuello hacia abajo, no puede mover los brazos, su familia le da de comer a la boca. Él, por ejemplo, sus hermanos firman la solicitud y dos veces le ha sido rechazado. Ramírez Pedraza. Sí. Entonces, él, por ejemplo, sus hermanos han presentado la solicitud y dos veces se la han rechazado. Han vuelto a presentar una tercera vez. Sí, eso es justamente lo que nosotros mencionamos en la mañana en la conferencia de prensa, porque ese caso, por ejemplo, es un caso verdaderamente lamentable. Es una enfermedad degenerativa, no se va a curar el señor, cada vez está peor. Los hermanos nos han comentado que tienen que pagarle a algunos presos para que puedan atenderlos como si fueran enfermeros, porque esta persona ni siquiera controla esfínteres. O sea, es una persona que está absolutamente vulnerable y tiene que ser, digamos, debería estar en un hospital en todo caso. Así es. Y claro, en efecto, se le ha rechazado el indulto dos veces y está presentado una tercera vez. Una pregunta en ese caso. Se le ha rechazado el indulto porque se ha dicho que es un sentenciado por terrorismo. Entonces, para los sentenciados por terrorismo, ¿no existe el indulto humanitario? Bueno, acá es el criterio. No existe, hasta donde recuerdo, no existe un mandato normativo, una disposición legal que lo prohíba. Pero acá lo que invocan es, en principio no hay resolución. Hasta donde se conoce, simplemente la comisión rechaza y se lo comunica a la familia. Pero no hay una resolución como para poder analizarla. Hasta donde sé, no se ha emitido ninguna resolución. Es un procedimiento increíble. Pero una pregunta, ¿verdad? A propósito del tema de la resolución de rechazo. Si no hay una resolución de rechazo, o sea, solamente es oral, digamos, se puede volver a presentar. Pero si hay una resolución de rechazo, ¿se puede volver a presentar el indulto? Yo creo que sí, porque puede existir un nuevo cuadro de salud. Puede haber verdaderamente, darse un caso de una enfermedad incurable, degenerativa. Y en tal sentido, con un nuevo examen médico. El problema en los internos en el país, por ejemplo, a nivel nacional, existen más de 615 enfermos de tuberculosis. Y varias decenas de ellos en estado terminal. Entonces, no tienen recursos económicos para poder cubrir un informe médico. Ni siquiera tienen recursos para contratar a un abogado para que les tramite las copias certificadas de las sentencias. Entonces, esos internos están muriendo a pocos en los penales. Acá, en este caso, yo creo que el señor Fujimori tiene claro que a él no le corresponde un indulto común o legal. Tampoco le corresponde un indulto de carácter humanitario. Entonces, están planteando una tercera salida, que es el indulto de carácter político. Esto es una decisión tipo monarca, tipo rey, que tiene que asumir el presidente sin que importe las juntas médicas, sin que importe, sin evaluar un examen, un estado de salud. Sino que es una decisión como expresión de una voluntad de reconciliación. Ellos plantean eso. Ah, bueno, pero eso, digamos, como intención de la familia y quizás del abogado César Nakazaki, puede hacer una pretensión, ¿no? Pero el presidente del Perú no puede, digamos, contravenir las normas. Y si hay una norma de relación, o sea, hay una norma explícita, y si la comisión de indulto dice no, porque no cumple con la norma, el presidente puede decir, bueno, no importa, pero yo sí quiero darle un indulto. El presidente de la República, después del indulto que se dio en diciembre de 2009 al señor Cruzilla. Que fue un desastre. Un desastre. Tuvieron que anular el indulto. Se dio ya el reglamento en julio del 2010 del reglamento de la comisión de gracias presidenciales. Ahí se establecen una serie de candados legales. Y el presidente ya no puede, por su criterio, por su voluntad, o porque me da la gana, conceder un indulto de carácter humanitario. Se tiene que cumplir escrupulosamente con cinco requisitos que establece el artículo 31 del reglamento. Si no concurren simultáneamente esos cinco requisitos, es imposible. Sería una resolución arbitraria de parte del presidente y puede ser cuestionada a nivel del Poder Judicial peruano, a nivel del Tribunal Constitucional y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, bueno, de los cinco requisitos, creo que los tres últimos sí se cumplen porque son... No recuerdo ahorita la norma, pero... El señor Fujimori, por ejemplo, no cumple, en mi concepto, el quinto requisito, para empezar, en cuanto a que el establecimiento carcelario le impide un tratamiento médico adecuado. Ah, claro, sí, exacto, sí. Él tiene condiciones de absoluto privilegio que no lo tiene ningún interno en el Perú ni en Sudamérica. Eso es clarísimo y eso es contundente. Tiene un penal para él solo, construido para él, de más de 400 metros. Tiene una serie de comodidades. Tiene una estación de enfermeras. Tiene una nutricionista. Tiene una nutricionista adentro de la... Por supuesto. Él recibe una dieta especial. Él, cualquier dolencia que se le presenta, inmediatamente es atendido. Sí, eso sí. Entonces, él no cumple, por ejemplo, ese requisito. Otro es, por ejemplo, la exigencia que la enfermedad esté en un estado avanzado. Él tampoco reúne eso. Entonces, tampoco es, en cuanto a lo degenerativo, tampoco cumple. O sea, él, ellos saben muy bien y acá yo creo que hay dos posibilidades. Una, que la comisión rechace de plano este pedido porque no ha sido suscrito por el señor Alberto Fukimori. Y dos, o si no, ya rechazar de plano porque simplemente no reúne los requisitos del artículo 31. Punto. O sea, eso de arranque, digamos. Y otro asunto que quería, digamos, aclarar, aclarar es el siguiente, ¿no? Se confunde mucho el tema de los indultos. O sea, de hecho, salió en la República en primera plana que decía Alberto Fukimori no puede recibir un indulto porque está condenado a crímenes de les humanidad y también de secuestro agravado, que prohíbe el indulto en el caso peruano. Pero ese sería el indulto general, ¿no es cierto? Hay, ¿cuántos tipos de indultos hay? Bueno, la norma establece tres tipos de indultos, pero los que más se trabajan son el indulto común que es para cualquier interno que no tiene impedimento legal. Ya. Como el señor Fukimori tiene impedimento legal porque ha sido condenado por secuestro agravado y él dio una ley que prohibía el otorgamiento de indulto y también existe la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha invocado a los estados a abstenerse de otorgar indultos porque eso implica impunidad. Entonces, él no puede acogerse al indulto común. Ya. La única salida para el señor Fukimori es el indulto de carácter humanitario que tiene tres hipótesis. Entonces, enfermedad terminal, él no padece enfermedad terminal, enfermedad grave, no terminal, que es la que él pretende acogerse, y tercer hipótesis, la enfermedad mental. Ah, ya. Entonces, él solamente puede, en el inciso B del artículo 31, enfermedad grave, no terminal, pero ese punto plantea la exigencia de cinco requisitos concurrentes que el señor Fukimori no califica. ¿Y no habría la posibilidad, digamos, de que de pronto se iluminen los abogados y publicistas del doctor Alberto Fukimori y planteen la idea del indulto por enfermedad mental, en el sentido en que pueden decir que están en una depresión crónica, grave? No, no, no creo que lleguen a eso, porque tendría que, ahí se tiene que acreditar, no, es que se tiene que acreditar clínicamente un tratamiento en ese índulo. Claro. Además, este, los psiquiatras han establecido que, y toda persona privada a su libertad atraviesa por cuadros de depresión, ¿no? Y eso requiere un tratamiento, ¿no? Entonces, este, él no sufre, tiene que ser una esquizofrenia irreversible, o sea, no es el asunto muy sencillo, tendría que construir una historia clínica. En cambio, ellos sí, para la enfermedad grave no terminal, tienen dos episodios en los cuales él sustenta, ¿no? El año 97, un primer episodio con cáncer y el 2008, un segundo episodio. Después del 2008, el señor Fukimori no ha presentado cuadros de cáncer, no se le han encontrado células cancerígenas. Entonces, él es un paciente con un diagnóstico, paciente que tuvo cáncer, ese es su diagnóstico. Ah, ya, con un cáncer recesivo. Y otra pregunta, sí, en relación también con esas hipótesis. Digamos, se rechaza el indulto, ¿no? Lo rechaza la comisión, lo rechaza el comité médico y lo rechaza el presidente de Antumala. ¿La familia puede volver a presentar una solicitud de indulto? Yo creo que sí, porque de acá a un tiempo podrían decir que ahora sí el cuadro médico ha evolucionado, ahora sí tiene una enfermedad progresiva, se encuentra en un estado avanzado y no hay impedimento para que lo hagan. Se puede volver a plantear, es como un beneficio penitenciario que yo puedo solicitar en varias oportunidades. Hasta que pueda yo alcanzar. Pero yo creo que ellos no lo van, si se rechaza el indulto no lo van a plantear, salvo que se dé una situación extrema, ¿no? Porque ellos lo que han trabajado este tema es básicamente en tres etapas. Una primera etapa es un trabajo muy intenso, un trabajo mediático, con la finalidad de sensibilizar a la población. Y decir, miren, toda la población quiere esto. Sí, bueno, pero eso lo han logrado más o menos, ¿no? Pero por supuesto, pero no tanto, porque si usted recuerda, lo que pasa es que nosotros no tenemos memoria. Y ese es el punto más fuerte, totalmente desmemoriado. En diciembre del 2011, quienes apoyaban el indulto eran alrededor del 66%. Y Alan García decía, si llega al 70%, sí o sí se tiene que otorgar. Ahora estamos, entre comillas, la encuesta de apoyo está en 62%. O sea, se mantiene el mismo índice de, más bien, lo que ha crecido es el rechazo al indulto. O sea, es cuestión, es una cuestión que se mantiene estacional. Usted revise las encuestas desde el 2009 para adelante y siempre se ha mantenido en el rango del 60% de las personas que consideran que se debe otorgar un indulto. Entonces, no ha habido una variación, no ha habido un incremento. Y eso los tiene preocupados. Es por eso que su estrategia de ella es netamente política. Entonces, como primero sensibilizaron a la población, tratando de generar compasión y pena, la segunda etapa ha sido lo que se dice ya el pechar al gobierno, entrar, obligarlo a cometer errores, hacerlo ver débil y que necesitan de su apoyo. Y en ese escenario, importante actuación ha tenido el señor Kenji Fukimori, que ha provocado al gobierno, el gobierno pisó el palito y dijo, bueno, ¿por qué no lo presentan? Y ahí. Entonces, esas son las dos etapas. Y a la tercera etapa es ya el tema del proceso formal, la presentación, pero sin que lo firme, que es un requisito fundamental. Yo creo que lo fundamental acá es incidir en eso, en dos cosas. Uno, que no ha expresado su voluntad. Además, es algo interno. ¿Recuerda usted las declaraciones de la señora Keiko en el año 2009-2010 diciendo que la familia no lo iba a presentar porque eso era decisión de él y que él lo tenía que hacer? Sin embargo, ahora se han olvidado de eso. Claro, bueno, ella en la campaña dijo en todo momento que ella no iba a dar los indultos. No lo iba a hacer, así es. Sí, bueno, pero y en el supuesto de que se apruebe el indulto, ¿cuáles serían las consecuencias a nivel jurídico para la justicia peruana? Si el indulto se concede sin que el señor Fujimori califique, sin que reúna los requisitos que establece la norma, sería la consagración de la impunidad. Sería una burla a la justicia, sería, en mi concepto, como equivaldría a un golpe de Estado, o sea, se arrasaría con el sistema jurídico peruano porque sería una burla absoluta a la sociedad peruana. Sería el retorno a un quequimorismo neto a la barbarie, ¿no? O sea, no, yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno, si quiere conceder, tendría que hacer es derogar este reglamento y sacar un reglamento ad hoc, ¿no? Esa es la única forma, ¿no? O sea, porque esta norma, así como está planteada, y si no califica médicamente, ningún médico objetivo, que no sea un médico militante del partido fukimorista, va a decir que estos cinco requisitos los reúnen. Solamente basta con que usted lea el informe del INPE, el informe de la Defensoría del Pueblo sobre las condiciones carcelarias del señor Fujimori, y eso se rechazó. Entonces, la única posibilidad sería cambiar el reglamento, entonces, dar un reglamento ad hoc, entonces, regresar a que es potestad absoluta del presidente sin ningún control. Entonces, pero no se olvide que hasta el 20 de enero del 2013, el Estado peruano tiene que informar sobre el estado del caso Barrios Altos, a la Corte Interamericana. ¿Vamos a informar que se indultó el señor Fujimori? Entonces, es bien complicado. Sí, bueno, sí, es complicado, sobre todo, además por todos los otros procesos que están en la Comisión Interamericana, ¿no? Bueno, y una última pregunta ya, sí, esta es la del estribo. Quería preguntar, o sea, si se da el indulto, bueno, en este supuesto negado, digamos, de que se da el indulto, ¿qué efectos podría tener ya a nivel internacional? O sea, a nivel de los otros países, ¿por qué? Porque poniendo a pensar que tanto los colombianos como los chilenos, los argentinos, han, digamos, considerado que este tema de la sentencia a Fujimori ha sido muy importante para América Latina en general, porque es fortalecer la institucionalidad y permitir que el propio Poder Judicial pueda juzgar a personas que han quebrantado la ley, ¿no? Y es el mismo país el que juzga a las propias personas que han realizado estas acciones violatorias de derechos humanos, pero también abusivas, corruptas, etcétera. Entonces, ha sido un proceso de profilaxis, ¿no? Un proceso de profilaxis importante para nosotros como país desde una perspectiva ciudadana, política. Eso, por supuesto, también lo ven los compañeros y los ciudadanos de Colombia, de Argentina, del Ecuador, de otros países. ¿Qué sucedería para ellos y para todos nosotros los que estamos en el sistema interamericano, pero también en general, global, que se dé un indulto, salga a Fujimori, Alberto Fujimori salga y comience de nuevo a hacer una vida política activa, ¿no? Yo estoy convencido que si se le otorga el indulto al señor Fujimori, él va a retornar. Y no tanto retornar, porque él está en la política activa. Claro. Él, no se olvide que él dirigió la campaña desde la base de la DIROES, de la campaña de la señora Keiko. Él aprobaba toda la propaganda electoral, él confeccionó una lista de congresistas, puso a esa enfermera como candidata. El control absoluto de todo el proceso. Entonces, lo que va a hacer es con mayor intensidad realizar su actividad política. Y eso sería una burla al país. El problema es que este gobierno tiene una debilidad estructural que para mí resultaría imposible que el gobierno anule. Así se le haga ver que es un indulto arbitrario. No lo veo con la suficiente fortaleza como para anular una decisión de esa índole. Pero además, finalmente, recuerde que el señor Fujimori tiene doble nacionalidad. Él tiene nacionalidad japonesa también. Él viajaría al Japón inmediatamente ante, por ejemplo, ante un reclamo ante la corte interamericana y ya no se le podía extraditar de jamón. Ahí quedaría. Bueno, sería, o sea, en verdad, la posibilidad de que este indulto sea aprobado y con todo lo que usted ha evaluado esta noche es verdaderamente tenebrosa. Lo que está claro, al comienzo fue una noticia que impactó mucho, nos golpeó, pero analizándolo fríamente es absolutamente imposible. En el estado actual que se encuentra el señor Fujimori no se le puede dar el indulto. Hacerlo sería un acto arbitrario, ir contra la norma. Si un presidente no puede burlar la ley. Sí, no, no, definitivamente. Y además, sobre todo, recordemos ahora ya no desde la perspectiva jurídica, sino desde la perspectiva política, que, bueno, el presidente Ollantumala es presidente precisamente porque en el último rush de la campaña hubo una indignación ciudadana muy fuerte en contra de Keiko Fujimori y justamente hubo toda una campaña que se llamaba Fujimori nunca más, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ese es el motivo por el cual Ollantumala Tazo está en esos momentos en el poder, ¿no? Así que sería también, yo le he dicho, ¿no? O sea, como una traición a sí mismo. El que apruebe algo que ya sería como el último punto de inflexión, ¿no? O sea, bueno, pero... Espero que no lo haga. Igualmente. Muchas gracias, doctor Guillén, por estar aquí y nosotros regresamos en un minuto con este tema sobre el acceso de las mujeres a la justicia peruana. Bien. A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad ¡Adiós! Pues pues no digas que otro le acabó A ti nunca te creí, te encuentro A ti que te creí, te encuentro A ti que te creí, te encuentro A ti que te creí, te encuentro No es pues no digas que otro le acabó A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la bendición. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, 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 a Estamos acá con Cintia Silva que no es mi prima pero es mi compañera de defensa de los derechos humanos y bueno, hemos compartido con Cintia algunos momentos ingratos y gratos en la Comisión Interamericana y bueno, ahora ella nos ha venido a hablar sobre el tema de las mujeres y el acceso a la justicia y las dificultades que hay en relación con eso y bueno, no sé, quería de arranque comenzar preguntándote sobre, o sea esta semana ha sido una semana en la que han venido Hillary Clinton a Perú, ha estado Michelle Bachelet está Michelle Bachelet acá y otras importantes líderes y lideresas, sobre todo lideresas de diferentes países para hablar sobre el tema de la inclusión y las mujeres y bueno, a propósito de esto ustedes también están lanzando una propuesta y sobre eso era lo que te quería preguntar esta noche ¿Cómo estás Rocío? muchas gracias por la invitación nosotras siempre aprovechamos estos espacios políticos importantes que se generan con la presencia de mujeres referente a nivel mundial y además con el encargo que tienen por ejemplo la Secretaría de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton y por su parte también Michelle Bachelet como representante de Naciones Unidas y la Agencia para el Empoderamiento de las Mujeres a nivel mundial también ¿no? para nosotras es imposible hablar de mujeres que puedan estar pues prestas para para el desarrollo económico para el desarrollo y para la inclusión además sin hablar de las posibilidades y las condiciones de acceso a justicia que ellas puedan tener ¿no? en la problemática particular que enfrentan ¿no? hemos hablado ya en repetidas ocasiones de la violencia de género y como este tipo de violencia es particular y esta particularidad todavía no es recogida por operadores y operadoras de justicia ¿no? es importante que se incluya dentro que se entienda además dentro de políticas de seguridad ciudadana por ejemplo ¿no? pero los obstáculos todavía son muy muy grandes y muy difíciles deben ser para ellas en cuanto en cuanto a justicia y en cuanto a reparación ¿no? o sea pero cuando cuando se refiere bueno por ejemplo hablando de cosas concretísimas ¿no? o sea que tú manejas esterilizaciones forzadas por ejemplo ¿no? el proceso o sea sé que hay digamos un proceso en camino pero ese proceso es un proceso que está muy ralentizado muy lento ¿y por qué? porque se han conjugados o sea se han unido toda una serie de digamos denuncias diversas y diferentes y para arrancar con ese proceso se tendrían que hacer pruebas pues de no sé cuántas mujeres ¿no? entonces eso ya es un índice de las dificultades que tienen esas mujeres sobre todo si son andinas sobre todo si son rurales sobre todo si son quechua hablantes y más aún si son analfabetas es un proceso complejísimo como dice son más de dos mil mujeres ¿no? comprendiendo ya la cantidad son dos mil setenta y cuatro mujeres dentro de esta denuncia y que además debemos resaltar que en el 2009 fue un caso archivado por la fiscalía ¿no? después de siete años de investigación con ninguna ninguna ningún esfuerzo de parte de la fiscalía para buscar la verdad detrás de esta investigación pues lamentablemente siete años después con cuatro fiscales que pasaron por esa investigación pues no no se encontró justicia y es ante la Comisión Interamericana recién que se pudo reabrir el caso con una además con una resolución de la fiscalía de la nación del propio fiscal de la nación al doctor Peláez que señalaba que había por lo menos indicios de una organización detrás de una política pública de esterilización forzada ¿no? y que era necesario esa reacción del fiscal Peláez es porque ya hubo también a nivel de la Comisión Interamericana una ¿cómo es que se? no ha sido una resolución sino que ha sido un acuerdo de solución amistosa que además fue dado en el 2003 ¿no? el Estado peruano reconoce su responsabilidad respecto del caso de Magaría Mamérita Mestanza ¿no? y dispone que el Estado peruano investigue a fondo este caso y los casos que están alrededor de esta política pública pero no es no es lo usual o sea y además hay otra cosa ¿no? hay otra cosa que también llama la atención y que sobre eso cuando hemos tenido algún programa en meses anteriores y es que hay aproximadamente 2.380 casos o más 2.830 casos perdón de mujeres que han reportado que fueron violadas durante el conflicto armado interno hay 14 procesos creo que 4 en investigación fiscal 0 sentencias 0 sentencias 20 años después claro exactamente 20 30 en el caso de Georgina Gamboa 31 años 31 años porque fue en 1981 o sea Georgina ya tiene nietos precisamente de la hija que tuvo por la violación sexual a la que fue sometida por 7 policías y todo ese tiempo y el proceso se ha quebrado se ha quebrado múltiples veces o sea es increíble realmente o sea ¿qué es lo que va a suceder? va a suceder que no queremos que suceda eso que mueran las víctimas y y en ese caso o sea que se impune todo esto ¿por qué tanta dificultad para las mujeres? lamentablemente existe o ha existido en todo caso una indolencia frente a la gravedad de estos casos ¿no? el de como bien señalaste las esterilizaciones forzadas son emblemáticos han logrado llegar hasta la comisión interamericana sin embargo casos de violencia sexual durante el conflicto armado interno como los que están en investigación y el que está en pedido de admisibilidad ante la comisión interamericana como es el de Georgina Gamboa pues lamentablemente no encuentran justicia también hay un proceso lento de admisibilidad ante la comisión interamericana que frente al cual se está también sumando años que pues en los que no hay ningún tipo de respuesta ¿no? en los casos de violencia sexual que nosotras llevamos que son los que han ocurrido en las bases militares de Manta y Vilca pues tampoco ¿no? tampoco pasamos a juicio oral siempre estamos cerca de juicio oral ya parece que se fue a abrir el proceso y lamentablemente tampoco encontramos respuestas del sistema ¿no? esperamos movilizar el tema en el contexto que se ha abierto ahora en la Corte Suprema ¿no? con el debate que se va a dar entre los jueces y jueces supremos de las salas penales sobre los casos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado ¿no? vamos a tener ahí una intervención especial específica sobre esos temas y hay otra cosa o sea ¿no crees que eso también está vinculado con ciertas lógicas del poder? o sea por ejemplo cuando los digamos superiores de todas estas personas que han cometido violaciones sexuales dicen bueno no puedes pero es que ustedes tienen que comprender o sea ustedes imagínense ocho meses de un soldado sin tener acceso digamos a una mujer entonces bueno suceden esas cosas y entonces hay toda una justificación que también se percibe ya no o sea yo no digo que hombres o sea que los hombres son malos ni nada por el estilo sino que hay un sistema machista que también hace percibir esto incluso por las propias mujeres incluso por juezas que pueden tener una digamos una manera de pensar y decir no o sea claro toleran al delincuente o sea toleran al violador toleran que esa violación se cometió porque tenía necesidades sexuales ¿no? y esa es como una lógica que está imperando en los operadores de justicia precisamente ¿no? y también no solamente en los operadores de justicia sino también en bueno en los médicos que también son operadores de justicia y me refiero a los médicos legistas específicamente ¿no? que muchas veces le preguntan a la víctima en el peor momento en que se encuentra cuántas parejas sexuales has tenido ¿no? como si eso tuviera algún vínculo con la violación a que ha sido sometida ¿no? en el caso de violencia sexual durante conflicto armado estas alianzas entre instituciones entre Estado y violadores por decirlo de alguna manera se expresan también en la dificultad por conseguir la documentación ¿no? o sea los operadores de justicia ¿no? requieren información oficial del del Ministerio del Interior del Ministerio de Defensa y jamás ¿no? se puede contar con esa información que es absolutamente relevante para la dilucidación de estos casos ¿no? respecto de lo que refieres en cuanto a estereotipos de género pues se presentan en todos los casos de violencia sexual ¿no? dados en tiempos de digamos de alguna manera paz y tiempos de conflicto armado ¿no? nosotras hemos trabajado el año pasado con la Corte Suprema lo que ha sido lo que llegó a ser el acuerdo plenario sobre apreciación de la prueba y allí ya se señala de manera expresa que el criterio judicial en estos casos en los casos de violencia sexual tiene que ser el de no aludir al pasado sexual conducta sexual o social de la víctima ¿no? como se solía hacer el de no exigir resistencia física ni estar que claro se suenan como cosas básicas pero que si se ha llegado a una decisión como esa por parte de la Corte Suprema es porque hemos encontrado sentencias en las que decían que la mujer no era virgen que hay que golpearla hasta mantenerla en el suelo y tiene que gritar para que se constituya una violación sexual ¿no? son sentencias del 2008 o del 2006 y también ahí es de resaltar que uno de los jueces supremos ex jueces supremos en los que encontramos mayor presencia de estos estereotipos es el doctor Robinson González quien no fue ratificado considerando este tipo de casos ¿no? Mira y también en relación bueno ya decía la última pregunta porque ya tenemos que ir terminando pero también te quería preguntar sobre el caso más bien ya de las mujeres que han sido asesinadas o sea me refiero a los feminicidios uno de los asuntos fundamentales del feminicidio es que implica una conducta anterior de hostigamiento de acoso de maltrato de violencia psicológica de violencia moral también y bueno de violencia física y probablemente de violencia sexual ¿no? entonces muchas veces las mujeres van ponen la denuncia van a la demuna pero también digamos hay una especie de coraza así de como la gente como que no sé a veces los operadores de justicia se echan unos aceites y las cosas les resbalan les chorrean no les importa hay una desidia una indiferencia no hay no hay sensibilidad por lo que está sucediendo con muchas mujeres en nuestro país y eso también está vinculado con el tema de acceso a la justicia porque hay un primer momento que es la demuna y no sé qué se está haciendo para evitar eso sé que bueno se ponen a policías mujeres pero tampoco no es una garantía o sea yo no creo que el que tú seas mujer sea una garantía para que vas a tratar mejor a una mujer violada o sea igual también la puedes tratar pésimo además de que las normas tienen que establecer ciertos criterios y ciertos parámetros de atención a las víctimas en este tipo de casos también tiene que haber una formación que especialice a estos operadores de justicia desde el principio de munas digamos respecto de los casos de menores de edad sobre todo centros de emergencia mujer que se supone son los especializados en este tipo de casos y que además dependen del ministerio de la mujer quien debe tener un rol rector para la atención para la prevención de estos casos y por supuesto policía fiscalía poder judicial tienen que poder contar con una especialización en género brindada además desde la academia de la magistratura dentro de su currícula regular porque hasta ese nivel tiene que comprometerse el estado peruano ¿y la academia y la magistratura tiene cursos de género? tiene cursos de género sostenidos solventados por la sociedad civil y llevados a cabo a través de un convenio con la defensoría del pueblo a lo que aspiramos es a que tengan una partida presupuestaria que les permita ir más allá del financiamiento que sostiene a su vez a las ONGs y que además esta formación en género sea valorada dentro de los procesos de evaluación de estos magistrados y magistradas ¿no? ¿y qué implica bueno como yo soy profesora del área de género ¿qué implica que haya o sea ¿qué implica este curso? porque mira o sea hay cursos y cursos entonces hay esos cursos que van todos los fiscales se quedan dormidos les importa un petrino y lo que hacen es que te dan te dan las normas de la CEDA o de Belendo para no sé qué no sé cuántos y no pasa nada la idea y desde lo que además establece la corte interamericana es que se desarrollen capacidades y las capacidades que se desarrollan desde la comprensión de la problemática hasta las particularidades que presenta una víctima que pueden ser contradictorias ¿no? pueden ser por ejemplo que un día vaya y denuncie y el otro día diga que no sucedió ¿no? pueden denunciar o sea un robo uno indignadísimo lo denuncia inmediatamente ¿no? y una violación sexual pues pueden pasar años ¿no? porque el violador puede estar dentro de mi propia casa ¿no? pueden pasar años y todas las huellas todas las pruebas se borraron ¿no? entonces las particularidades de estos casos y por eso la convención Belendo para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer señala que hay que tener una debida diligencia en estos casos y además las sentencias desarrolladas después sobre feminicidio en Ciudad Juárez México y sobre violencia sexual también en México contra dos mujeres pues establecen que esta debida diligencia que debe presentarse en todos los casos de derechos humanos en los casos de violencia contra la mujer debe ser específica especializada entendiendo esta problemática particular ¿no? entonces las reglas de investigación las reglas de procesamiento deben también comprender todas estas dificultades que enfrentan las mujeres para denunciar y para sostener esta denuncia es difícil es muy difícil de hecho es difícil porque hay mucha resistencia o sea yo misma he visto los jueces y los fiscales y les cuento es un problema que tiene muchas aristas y que tiene que comprometer a jueces a juezas a fiscales pero también al Instituto de Medicina Legal y si no fuera suficiente al Instituto de Medicina Legal al Ministerio de Salud y así ¿no? porque también tenemos que buscar no solamente la sanción y la reparación de vida sino que dentro de la reparación también la recuperación de la víctima que ha enfrentado una violencia sostenida ¿no? la violencia que enfrentamos las mujeres no son lamentablemente hechos aislados ¿no? en la propia calle en un bus en los lugares más cotidianos estamos enfrentadas a distintos tipos de violencia ¿no? bueno muchas gracias Cintia por presentarnos esta propuesta y bueno yo sé que Debum siempre está trabajando sobre este tema ha publicado mucho material al respecto y bueno uno de los graves problemas que tenemos no solamente en el Perú sino en América Latina en el caso de las mexicanas tremendamente terrible es el tema de los feminicidios y muchas veces se da precisamente por la complicidad entre la policía corrupta y digamos los operadores de justicia también corruptos o los policías de frontera y bueno y sucede también pues por supuesto como siempre ¿con quiénes? con mujeres rurales que vienen de lugares alejados muy jóvenes incluso indocumentadas y terminan muriendo ¿no? terminan muriendo y terminan muriendo y eso es lo que está pasando también en el Perú ¿no? y cada vez la impunidad ¿no? es terrible claro hay mucha impunidad y también hay mucha digamos desde los medios de comunicación siempre se presentan como homicidios pasionales son se minimiza digamos la responsabilidad del perpetrador y se pone la mujer siempre en duda ¿no? siempre apasionada por eso de que ah no era virgen y no gritó ah no o sea quería ser violada una cosa así bueno muchas gracias de verdad por acompañarnos esta noche y bueno con ustedes se da hasta el próximo miércoles gracias por escucharnos aquí en la Jus a ti que te creíste con la participación que te creíste con la participación que te creíste